Hola chicos y chicas, estamos en el video con Ceres Paz y aquí, bueno, primera vez vamos a poder hablar con mi voz, no sé si se lo escuchará bien, ¿vale? Ahora no me va a dar, ¿vale? Cuando pique el video, ¿vale? Es que voy a hablar, es que voy a ser muy cortito, hablar de tres ingredientes, ¿vale? No, porque entiendo los beneficios, que si queréis saber con esa, el problema que tengo en toda la cabeza, ¿vale? Y, normalmente es el mismo programa que en el video, que siempre hago, es que... Y, pues, bueno, en esta primera vez que te vas a decir que, en el primer momento que hice en esta cama, dije que está preparado, entonces me diría que había sido otro, no sé, ¿vale? Es como que todavía no estoy preparando, ¿vale? Porque debe tener el micrófono bueno, ¿vale? Espero que se lo escuche bien, ¿vale? O si no, pues, lo remite de todo el video y lo pide a la otra, ¿vale? Y lo estaré describiendo. Pero, bueno, igualmente vamos a jugar, ¿vale? Y me voy a estar hablando sobre cosas que me encuentro un poco a mí, ¿eh? El video, porque más gente quiere saber que eres, pues, es una presentación de todo el canal, de todo lo que en realidad debería haber comenzado, porque hay problemas de audio en la vida. Y los problemas de audio en la que yo voy a hacer, ¿vale? Que el video voy a empezar con el primer video con una preparación, es que voy a presentar con los niños. Bueno, pues, por ejemplo, en mi canal, ¿vale? Y en mi canal, ¿vale? Ya van todos los niños, saben de qué es, y por qué tengo ahí opinión. ¿Por qué, por 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 qué. Mejor lo que yo voy a hacer el mismo nombre. Pero... Es un, y, en mi canal, que me pregunté una vez por hablar con vosotros, ¿vale? Y mira que es que vamos a ir haciendo en la vida, pero ya el que toma dos, tres digamos, van micro, ¿vale? Entonces espero que se lo escuche bien, ¿vale? Como hablado, ¿vale? Vamos a seguirnos, ¿vale? Dejamos a un segundo. Y vamos a venirnos a las tardes. No voy a hacer cortes ni nada, ¿vale? Porque se me tiene que ver un poquito los pelos, los amigos, todo. Bueno, pero... Vamos a leerlo. Ah, para eso. ¿Vale? Entonces vamos a ir a jugar un poquito. ¿Vale? Y, como os decía, este no servía del principio. Era una presentación valente. Aparte, esos emojis que visteis en la televisión, creo que sí en la televisión. Esos emojis no... O sea, en realidad eran... Trabajos que... No sé si son férreas todavía o todavía. Espera. Tiempo y hacerlas. ¿Ves? Pues bueno. Pero... Igualmente era... Y... Estoy preparando un montón de cosas para el canal. ¿Vale? Es que he echado ideas, ¿vale? Porque como os digo, llevo un poco tiempo en este canal, ¿vale? Y pues... Todavía no... Tanto... Como que saber, ¿vale? Como que sí puedo decirlo, porque sí. Y me cuesta menos apuntar, ¿vale? Para que veáis. Para apuntar bien. Para que veáis. Solo que sí, quiero quitarles un poco la sensibilidad. Que yo siempre os cuento cómo puedo hacer mi... Ya. Tal, hoy, que el primer día. En que me refiero que... O sea, como... El primer día para siempre. Y bueno. Sí. Hay de aquí que os pensabais que... Bueno. Solo que un poco. No hay de pensar en el día. Pero bueno. Todavía también os pensabais... Que... Que... Yo en realidad... Eh... Muy bien. Pero el día sí, sí. Vale. Que he empezado con su canal. Que siempre... Que me sueño trae un canal. Y yo creo que por lo menos puedo disfrutarlo ya con mi canal. Lo que vivía al principio hasta de pequeño y yo ya lo quería. Pero en fin... No mucho más voy a hablar, ¿vale? Pero... Le editaré un poquito al vídeo. Por ejemplo, me voy a comer un montón la carne. ¿Vale? Y este vídeo... Vamos a... A ver cuando llegue a los 50. ¿Vale? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Al 5. Eh... Los canalos. Eh... Le editaré un poquito más. Normal, ¿vale? Pero porque no está porque estoy muy tan... ¿Vale? Como otros estudios. ¿Vale? Porque como os digo. En... En... La prueba de la tuya que mora. Va a salir de su trabajo. Intentaré que... El vídeo... O sea, lo cual, ¿vale? O sea, como os digo. No era mi corte. Si tú estés triste. No se va a cerrar el vídeo. ¿Vale? Se va a cerrar y todo. Y... Y pues bueno. En sí. Todo está bien. Y todo eso. Pero... Me duele un montonazo la cabeza. ¿Vale? Y pues... Eso es algo que... Que debería intentar. Que se va a cerrar. Porque no he jugado. No he jugado. Yo no estaba en mi colegio. ¿Vale? Como que es el vídeo. Que se va a cerrar. No lo ha dicho. Entonces pues... Como ves ahora en los primeros días. Hay un montón de vídeos. Que se me van a hacer. Pero un día. estos dos. El otro... El otro día. Dicé. Otros dos, y ahora uno a la semana por el trabajo y el colegio, porque bueno también pienso una idea, se puede decir que tampoco es que tenga tanto tiempo, casi todo el momento y todo eso, pero no puedo todo el tiempo hacerlo en lo mismo, o sea, en el trabajo, también yo tengo mi tiempo para estar con mis padres, mi tiempo para ocupar otros juegos, mi tiempo para hablar con mis hijos y todo, y bueno, entonces pues no todos los días podré, o sea, voy a hacer un vídeo a la semana, ¿vale?, para que lo sepáis, y pues bueno, ahora aquí mismo, ¿vale?, vamos a despedirnos con el otro, así que, pues, bueno, adiós, pues lo hacemos en otro vídeo, adiós, chicas, bien, bien, comien, adiós, chicas, cosa sais bueno, vamos a hacer...